La militancia sandinista Chinán de Gana salió encaminada por las principales calles de este municipio conmemorando el 55 aniversario de la gesta heroica de Pancasán todo un hecho histórico que marcó una nueva etapa de lucha del pueblo organizado en el FSLN Nos recuerda a nuestros corazones, a nuestros hermanos combatientes, guerrilleros que lucharon por esta patria libre que hoy estamos viviendo Hemos dado su vida porque este pueblo tenga escuelas, salud, educación, hospitales, carreteras y vamos siempre en victoria adelante con este pueblo y con Daniel El guerrillero Carlos Tinoco Montiel, originario del municipio de Corinto es uno de los compañeros que entregaron su vida en Pancasán por la libertad de Nicaragua ese día 27 de agosto de 1967 A 55 años de esa gesta heroica de los héroes y mártires de Pancasán los chinandeganos diciendo vamos por más victoria los chinandeganos diciendo vamos por más restitución de derechos los chinandeganos y chinandeganas diciendo aquí no se rinde nadie Estamos rememorando la gesta heroica de Pancasán que para nosotros los sandinistas marca también esa genética nuestra de querer vivir siempre en paz de querer la libertad y amar a nuestra patria La sangre derramada por los héroes y mártires de Pancasán se convirtió en la semilla de la libertad aportando un cambio trascendental en la lucha guerrillera contra la dictadura somocista hasta llegar a la insurrección del pueblo en armas que llegó al triunfo revolucionario en 1979 Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multiloticias ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!